Una vez más, el S. López está en su casa, porque si bien hace mucho tiempo que está viviendo en Córdoba, donde él dice también que encontró su lugar, necesita volver a Jujuy. Nosotros también necesitamos que él vuelva. Anoche estuvimos en su presentación en el Teatro del Pasillo y la verdad que siempre es recorrer tu vida cada vez que te escuchamos en el escenario. ¿Cómo estás? Vamos con este nuevo escenario en la web y este nuevo invitado, que vino y en tres días se cantó no sé cuántas... ¿Cuántas radios? ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado. La verdad que ha sido, como siempre, hermoso estar en Jujuy. Siempre me siento recibido, querido, ahí abrazado por la familia, por la gente que me recibe en los medios. Bueno, yo estoy muy contento, la verdad. Muy, muy agradecido. Bueno, la intención con este escenario en la web es hacer un poquito el recorrido de tu vida, de tu vida musical que es larga. Pero bueno, lo que yo quiero destacar y lo que yo observo siempre, digamos, desde que eras Inti Guaira, y que seguís siendo, creo. Claro, siempre. Porque le recordamos a la gente, el S fue parte de este grupo que también salieron re chiquititos, que hicieron un montón de cosas, que se radicaron en Córdoba, nos dejaron muy bien. Y que en un momento cada uno, con mucha generosidad y sin desprenderse de la amistad, hizo su camino. Es que era parte de la vida, ¿no? Siempre siento que Inti Guaira fue como ir a la escuela, después ir al secundario, después a la universidad. Creo que nos doctoramos en el oficio de la música. Nosotros pegamos los afiches en la calle, produjimos todo lo que hacíamos, desde producir salitas chiquititas en Córdoba hasta producir teatros en Buenos Aires, el comedor universitario acá, el Mitre y tantas cosas, y todo desde la autogestión siempre con ese horizonte. Siempre intentando que sea todo independiente, de que pusiéramos la música que queríamos en los discos, nuestras canciones, y bueno, fue... El otro día el Pachi me dice, ¿viste? Estamos cosechando lo que hemos construido. Entonces eso fue como, y sí, más vale. Realmente, digo, hay como mucha coherencia en el camino de todos los Inti, desde que eran Inti Guaira y que eran jovencitos, siempre han tenido identidad. Y yo entiendo, es lo que veo, que cuando ya necesitaban seguir madurando, se soltaron la mano, pero vos decís, nos doctoramos en... No sé cómo dijiste, nos doctoramos en... En el oficio de la música. Bueno, se doctoraron en la amistad también, porque... Sí. El lazo nunca se perdió, es más, estuvieron el miércoles en el recital por la memoria, con Pachi también. Sí. Con Merviti también. Sí. Cuando vos haces un recorrido de 15 años en el arte, lo que creás artísticamente, el ser que nosotros creamos musical, que se llamaba Inti Guaira, eso nos va a unir por toda la eternidad, porque nosotros vamos a dejar de estar en este planeta, en este plano, y la música de Inti Guaira que le hicimos, nosotros, va a seguir existiendo. Y eso es muy fuerte. Y ahora ya, cada uno con su vida, no sé, cuando fue lo de los incendios en Córdoba, justo para el lado donde vivo yo, se incendió feo. Y ahí estaban los changos, ¿no? O sea, llamando, che, ¿necesitas algo? ¿Qué pasa? Y eso es, un vínculo eterno, más allá de la música. La música creo que agotamos todas las instancias. Hicimos todo lo que queríamos hacer, fuimos a donde quisimos. Y ya llegó un momento que era inminente, o sea, no tenía sentido seguir, porque había un mundo para descubrir, ¿no? Y lo teníamos que descubrir cada uno por su lado. Es tan grande el mundo que no podían ir todos por el mismo lado, había que abrirse. Y además, 15 años, ¿cuánto más le queríamos pedir a la vida? Bueno, si hay algo también que se ve en el camino de todos ustedes, y, bueno, y básicamente en el tuyo, es eso, ¿no? Que todo se va transformando en música. El inicio, digamos, de tu camino fue con el folclore jujeño, con el bailecito, con los inti. Pero todo lo que fuiste conociendo se fue transformando y se fue registrando en tus recitales, en estos tres discos que salieron durante los últimos años, que es en Semilla de Barrio. ¿Cómo es eso de que todo se canalice por ahí, digamos? Porque tu experiencia con la huerta se hizo música. Tu experiencia con otras músicas, con el, bueno, en este tiempo con el rap, que me decías, se hizo música. O sea, ¿todo pasa por tu guitarra, por tu cuerpo, por tu voz? Sí, sí, es inevitable. La música es la continuidad de lo que hago en mi vida, ¿no? Este, es como la extensión del brazo, o sea, va haciendo música. Es el lenguaje que manejo, o la forma en la que es inevitable. Yo, a veces, ni pienso, pero cuando se activa la sensibilidad por alguna situación, automáticamente se vuelve una melodía o una rima. Es inevitable. Yo no fuerzo eso, ¿no? Sí, después fuerzo en el taller, digamos, la construcción de la canción. O ahí sí me pongo y estudio, o trato de ver cómo va a ser lo más, lo que más se acerca a lo que voy sintiendo. ¿Hoy qué es el S. López? ¿Quién es? Un folclorista curioso. Yo soy folclorista, ¿no? Y lo voy a hacer siempre. Es el idioma, es la lengua que manejo y con la que más seguro me siento. Pero por suerte he tenido la posibilidad de conocer básicamente gente, excelentes músicas que me han aportado sus conocimientos. Entonces, eso, indefectiblemente me han nutrido. Aprendí a cantarle al cielo y no a la tierra. Nosotros, en nuestro folclore, le cantamos a la tierra, ¿no? Es todo al suelo, ahí. Y la salsa, ¿no? Le canta a los dioses, le canta al cielo. Y eso lo aprendí. Pero nada descarta otra. Es todo lo mismo. Todos somos del mismo barrio. Eso, mira, las fronteras políticas no son las fronteras de la vida. Ponerse autotapujos o autobozales con respecto al arte. Yo no lo podría hacer, ¿no? Estoy abierto a recibir lo que la vida te va brindando porque tampoco es que... No sé, de repente me hice amigo del Edgardo Contizanetti y terminó grabando con los Intiguaira y él toca blues. Y vos le decís, che, ¿qué música? ¿Qué tocas vos? Yo no hago música, hago blues. Así, a ese extremo. Y bueno, me pasó un montón de música, bogan, un montón de cosas que también tienen el mismo sentimiento que el cuchileguizamón. O sea, yo no veo a las disciplinas artísticas y hablo de todas, ¿no? No las veo por separado, ¿no? Es todo parte de algo. Es algo que enriquece arte. Es algo para enriquecer a la humanidad, para embellecer los momentos, ¿no? Y ahí estoy siempre buscando que lo que puedo generar lo hago de una manera artística, lo más artística que pueda y siempre tratando de que sea bello. Entonces, no, Eze López es un folclorista que ha recibido el abrazo del mundo. Bueno, estamos acompañados. Sí, con el... Muy bien acompañados. Uf. Ayer tuvimos el placer de escucharlo también en el pasillo a Sebastián, así que... ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muy bien. Muy contento, ¿no? De que acompañaron a la Lese. Ya nos habíamos visto nosotros en Córdoba varias veces y ahí quedó, ¿no? Quedó la pica de tocar junto. Y acá estamos. Acá estamos, acá estamos. Vamos. Al patio de tierra, la barriada, la mucha chamulla, recaté todo tu cuento que ahorita me pongo a cantar Victoria que tan es sangre, fuerza de la identidad aquí me hago responsable, que escuche el que quiere escuchar de alegría, esperanza, de hambre, de saludar cuando regresas del laburo curando el paso es tan lejos y queriendo marchar entonces me tagamos, trato, ahí canto y vos bailas no hacen falta que sean bailar y negar y al lado no es poder copiar en la lluvia gallina de barro mateando la sube escuchar que va despacito hasta el cielo que el tiempo la monturará que me importa si están o no están en las redes lo mismo la va a escuchar esta copla sentida de mi alma, tu fiesta llegará en la lluvia gallina de barro mateando la sube escuchar bueno y yo te digo lo de antes, lo de ahora, pero en realidad está todo presente todo, siempre, todo en constante movimiento, en constante... yo siempre vuelvo a Jujuy en un momento siempre... a donde voy, en donde estoy, soy el jujeño entonces... y en ese bagaje de jujeño está también mi infancia, mi barrio, las 249 viviendas y ese lugar me ha dado los códigos y las llaves para abrir puertas es muy importante para vos el tema del origen siempre se nota mucho en tus canciones, en lo que contás aparece el barrio y la huerta, digamos que son como las bases claro... la naturaleza... totalmente... ¿cuál es tu relación con el barrio? yo me considero un ciudadano de barrio he tenido la posibilidad de vivir en otros países de andar por muchos países por muchos barrios, acá también en Argentina y siempre he sido bien recibido por la educación, por los códigos, por los modales vaya a saber cómo será eso, pero... por entender cómo era el momento y eso lo aprendí en mi barrio, ¿no? de un barrio de obreros que... de familia luchadora, laburante que... que ha podido hacerse su casa, que ha podido viajar, que ha podido... tocar, vivir del arte siendo de un barrio en donde la expectativa para... para nosotros era muy baja entonces... siempre es mi intención decirle a... a los changuitos, a las changuitas que... hay que ir... atrás del sueño cuesta... cuesta siempre... pero... bueno... si vos sos feliz... este... justificas todo, ¿no? entonces siempre me hincapié con el barrio y yo... intento también... llevar ese mensaje decir... bueno... no es porque vos estás... te ha tocado esta situación que no podés soñar no... siempre soñá siempre soñá y trabajá por tu sueño bueno... aparte tenés ese... ese compromiso siempre porque... no es que... que lo contás... lo decís... lo cantás... sino que vos venís al barrio... cantás en el barrio... te encontrás con tu gente... y bueno... y hoy me estabas hablando de un proyecto de... unir artistas del barrio... hacer una banda... un grupo artístico... no sé... y ya la comencé... ya comencé... lo que pasa que... este... no se han dado cuenta todavía los músicos... de Jujuy... y las músicas... pero... sí... la idea... es... grabar... con gente de Jujuy... hacer... este... el otro día veía ahí... en el acto... en el recital... eh... había un bailarín... que nosotros... mientras estábamos tocando... él bailaba... impresionante... entonces... terminé... fui... lo identifique... y me fui... me rime y le dije... yo voy a venir... y quiero que hagamos un video... lo que estaba haciendo... mientras tocamos... este... me encantó... me dice... yo hago baile urbano... y también soy profe de folclore... eso... lo que estaba haciendo... fue hermoso... estábamos tocando... y en un momento... comenzamos a rapear... y él... bailaba... con una impronta de salla... eh... pero también... claro... y... entonces eso es... ¿no? mostrar que... nuestro lenguaje... es el mismo lenguaje... que es... que se maneja en Tailandia... que se maneja en Nueva York... que se maneja en Frankfurt... que se maneja en Buenos Aires... tenemos el mismo sentimiento... la misma esperanza... entonces... este... armar un lenguaje... jujeño... y... llevarlo... y mostrarlo... a donde esté... eh... acá suceden cosas... maravillosas... acá hay gente... con muchísimo talento... y bueno... es momento de comenzar a... a vincularme... y a grabar... y a... y a crear... con gente de acá... bueno... así que estoy en ese plan... ya... ya di el primer paso... perfecto... ya por lo menos está el acordeón... y el beatbox... algo... algo ya... ya viene... ya de a poco... ya falta poco... falta menos... este... bueno... contame... este fue el... el tercero... hablábamos de una trilogía de discos... eh... el tercero salió... casi en pandemia... y lo... lo grabamos... eh... en pandemia... apenas dijeron... se puede... ir a estudios de grabación... nos metimos así... pero... alocadamente al estudio... eh... cinco... músicos... y grabamos... tres... ¡cuá! ¡pá! salió... porque... era la urge... no sabíamos si la semana siguiente... se iba a poder o no... en un momento... el... 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 el técnico con el que siempre trabajo... fue... internado... grave... muy mal... chao... el disco en la... en la compu... no sale más... este... y de repente se recupera... y me dice... bueno... no quiero perder más tiempo en mi vida... venite ya... mezclar... mezclar... y bueno... y terminé la obra que se llama Semillas de Barrio... entonces... cuando un artista termina su obra... es como que... se libera de un montón de cosas... allá... llueve... despacito... el llanto del viento... podía... tararear... pareciera la oración... que... rebrotan los versos... de cada... cantor... taconeando su esperanza... el... colla... Martín... ahora... u... mal... tu ra... en labecca... y ul... platín... han... abrazadas... de tal... le externa.... la ciudad... que... abandonó... la ciudad... que!... le... él... tu... gued... de fragrance... La doñita generosa ya limpia o no cerró, hay que corpachar. Como te extraño, acá sí estoy, y me trepo en cada samba, en tu alegría, pa' llegarme a buscar. Pobrecito el que no pueda sentirse cujeño siquiera en canción. Allá, inmensidad y nostalgia silenciarán los ruidos de tu corazón. Retumbando la caja, la mismísima gota, saldrá a cantarte hoy. ¡Eso! Pobrecito del apacho, la belleza morena se muere por cumbia. Guarda el hilo si la abrazas, que un beso es el cielo y no te abriga más. Pobrecito del apacho, que un beso es el cielo y no te abriga más. Pobrecito del apacho, que un beso es el cielo y no te abriga más. Pobrecito del apacho, que un beso es el cielo y no te abriga más. De verdad. Un día estaba viéndolo a Hugo Jiménez Agüero en un festival en la Patagonia, tocó antes que tocáramos nosotros. Y el loco dice, yo soy un afortunado porque tengo dos tierras. Y ahí me cayó la ficha de decir, claro, yo también. Dejá de renegar y de sufrir, porque durante mucho tiempo sufría al no estar en Jujuy. Y hasta que me di cuenta que tengo dos tierras, Jujuy es mi mamá y Córdoba es mi tía Piola, mi tía Mecha. Que cuando no estuvo mi vieja, estaba ella. Me ha ayudado a que me haga una casa, a que pueda estudiar, a que pueda viajar, trabajar. Y entonces soy un afortunado. Yo en Altagracia, en Córdoba, toco puertas y las abren y hasta me fían, che. ¿Qué bien? No me fían, sí me fían. Bueno, además está esa posibilidad de ir y volver siempre, siempre que la pandemia no nos siga sorprendiendo, ¿no? Para un artista como vos, que ya de por sí tiene esa sensibilidad y esa manera de ir tomando todo del afecto, de la gente, de las relaciones. ¿Qué le pasó con esta realidad que vivimos el año pasado? Y al principio fue incertidumbre, ¿no? Fue como una incertidumbre por respecto a mi laburo también. A mí me gusta viajar, me gusta subirme al escenario, ahí es donde soy más feliz, donde estoy más enérgico, donde estoy pleno, ¿entendés? Y eso me lo quitaron. Entonces sí sufrí la incertidumbre. El COVID lo que hizo en mi vida es llenarme de miedo. Pero después de que sucedió y después de que me sané, ahora me siento más poderoso, me siento más pleno que antes. Siento que el desafío es ahora luchar por recuperar el encuentro, recuperar la valentía de no tener miedo. Es tan tremendo el miedo. Yo nunca había sentido ese miedo. En un momento no la pasé mal para nada, pero sí tuve miedo. Porque para mí el hacer un culto a la alimentación, un culto a las buenas formas, eso te alimenta. Porque no solo comemos la comida, sino lo que entra por todos lados. Y de repente luchar contra este sistema desde la alimentación, desde las buenas formas de relacionarse y que un virus sistémico esté en mi cuerpo fue tremendo. Y sin embargo, lo repito, me mejoró. El COVID ayudó a que depure cosas que no eran necesarias. Y aquí estoy, pensando que era un imposible venir a Jujuy a cantar. Y inclusive en un momento hasta no pude cantar. Porque tenía mi espíritu triste, enfermo, con miedo. El miedo te entristece. Entonces, me llevó tres meses volver a cantar. Tuve que ir y encerrarme en un campo, en una casa solo. Y conmigo, con la música, con la guitarra. Y bueno, vamos. Y de a poquito, ¿no? Fue como una pretemporada de cero. Como si me hubiera lesionado bravo. Y estábamos, ¿no? Y siempre intentando. Por eso hay que luchar, para recuperar el contacto, recuperar el aproximarse, el compartir la música, el arte. Muchísimas gracias, Eze López. No solo por estar acá en el Tribuno de Jujuy, en nuestro escenario en la web. Muchísimas gracias por la música de siempre, de todos estos años. Por volver siempre, y por volver siempre para causas tan justas como el recital por la memoria, por el barrio, por los chicos, por los jóvenes. Muchísimas gracias, de verdad. No, muchas gracias a vos. Es muy importante poder contar con una periodista y sentirse escuchado, respetado. Es muy importante tu trabajo. Ya te lo dije. Ok. Y también quiero agradecer a la gente del Recital de la Memoria, que ha hecho un trabajo de organización, no de primer mundo, de super mundo, impresionante. Qué bueno, qué bueno que Jujuy pasen estas cosas cada vez más. Y estamos a la altura de cualquier circunstancia, ¿no? Así que gracias a la gente del Tribuno también por recibirme y, bueno, hasta la próxima. Espero que no sea dentro de tanto. Sí, bueno, te esperamos porque hay que ver cómo sigue lo de la banda del barrio. Sí, ya estamos, ya estamos ahí con los pibes queriendo sonar. Así que gracias a la familia Jujeña y hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos de este nuevo escenario en la web con Eze López. Vamos a hacer una última canción en vivo y para eso se suma una voz femenina, que es la otra lucha que estamos librando con el tema de más presencia de mujeres en todos lados. Totalmente. Ya es el momento que canten las mujeres. La vamos a sumar a Dani García, la voz muy joven y muy linda que tenemos acá en Jujuy, que va a acompañar a Eze en el último tema. Se llama La Cholita y los Imperios. Vamos a recanear. Como baila, como baila, como baila la Cholita? Como baila, como baila, como baila la Cholita? Como baila, como baila, como baila la Cholita? Cuando los Imperios se derrumben, Los que ahora tienen el dinero, todavía no tendrán más. No habrá nada que comprar y los que ahora nada tienen aún tendrán mucho para dar uno a uno. que no tendrán más. Como baila, como baila, como baila la Cholita y las mujeres, Como baila la Cholita y los Imperios. Como baila la Cholita y los Imperios. de pronto alumbraar. Eso. Cuando los imperios se derrumben Los que se apoderaron de tu sierra Ya no podrán explotarla Sin combustible para sus máquinas Y les campesines tendrán fuerza para dar uno a uno En tu mente están cayendo mientras hallan Algunas resistiendo juntando semillas para sembrar Al nuevo día de sol que pronto anuljará Juntando semillas para sembrar al nuevo día de sol Que pronto anuljará Cómo baila Cómo baila Cómo baila la cholita Cómo baila Cómo baila Cómo baila Cómo baila la cholita Cómo baila Cómo baila Cómo baila Cómo baila Cómo baila la cholita 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 Cómo baila la cholita